su hijo, uno integrante de sus hijos, vaya a estar cantando, que se vaya a estar lanzando como cantante o haciendo una participación especial para una serie de Netflix o algo que vaya a traer uno de sus hijos. Así que para Gloria Trevi le marca mucho éxito, una relación muy estable con su esposo Armando y una energía positiva, solamente hay que tener mucho cuidado con aviones. Gracias por ver el video.